Tengo que presentarme a fuerzas, a corte, voy a ir ahora para ver si me dan una nueva fecha o a lo mejor ya no va a haber corte porque lo único que querían es, ustedes ya saben, es lo único, yo no tengo ningún problema ahorita gracias a Dios, lo único que querían es esto, entonces les pagué lo que les debía, ya lo pagué desde cuándo, nomás que no se procesó, no se procesó, tardó y de la fecha que ellos querían que se pagara, tardó, yo lo pagué mucho antes. Entonces ahí yo no tuve culpa, entonces ahorita tengo chance de que vaya a corte y ya no me den nueva fecha. ¿Por qué no vas de pincho, psicón? ¿Por qué no fuiste a la corte y les dijiste a todos ahí, lo único que ustedes quieren es, dilo bien cabrón, dinero, ¿por qué no lo dijiste cabrón? ¿Por qué eres tan cobarde que te escudas detrás de una cámara? Hubieras ido a la corte y les hubieras dicho eso, oigan bola de pendejos, ustedes lo único que quieren es mi dinero cabrón. Pero no cabrón, debías dinero del child support, ¿ya se te olvidó pendejo? ¿Ya se te olvidó que debías dinero del child support? ¿Y que tenías corte y que no fuiste cabrón? ¿Ya se te olvidó pendejo? No te hagas pendejo güey, sabes perfectamente lo que estás haciendo y lo que hiciste güey, eres una vergüenza de hombre, ni para eso sirves cabrón, ni para mantener a tu propia hija hijo de la chingada. Y hablando mal, pues ahora sí que del child support, ¿quién lo que le corresponde a la niña cabrón? Lo que le corresponde a la niña, culero, chingas a tu madre, pendejo. Ya saben que por cada like y por cada compartida, es un chingas a tu madre para la chepa mitotes de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.